Si existe un lugar donde se rinde un merecido homenaje a la planta sagrada de los incas, la coca, ese es el distrito de Pichar y Brahe. Del 3 al 9 de agosto te invitamos a ser parte del 15º Festival Internacional de la Hoja de Coca y el 24º aniversario de creación política del distrito de Pichar y rumbo a las bodas de plata. Ven y revalora con nosotros las actividades ancestrales de producción de la hoja de coca. Vive el ritual Coca Raimi y participa del encuentro de las cuencas cocaleras. Y no te pierdas la elección de la señorita Zuma Coca Quintu, motocross, rally, pelea de gallos, expresiones de la cultura shaninka, la feria agropecuaria, artesanal y gastronómica, y los mejores espectáculos musicales con artistas de fama internacional. Feliz aniversario distrito de Pichar y Brahe. Doctor Maxi Morejón Cabezas, alcalde. Somos Pichar y somos Brahe.